En el cruce de la avenida Néstor Gambetta con la calle San Martín, en el asentamiento humano Juan Pablo II en el Callao. El efectivo de la Guardia Regional del Callao, Fernando Fernández Manta, de 40 años, se encontraba haciendo una ronda normal cuando vecinos y algunos otros compañeros escucharon seis disparos. Uno de ellos le atravesó lamentablemente la cabeza. El disparo, además, según los peritos de criminalística, fue realizado cercano a esta persona debido a que tenía un orificio de entrada y un orificio de salida. Al parecer, el efectivo de la Guardia Regional del Callao se habría dado cuenta de algún acto sospechoso que estaban cometiendo estas cuatro personas en las motos lineales, por lo cual habría intentado intervenirlos, lo que terminó trágicamente con su vida. Sus familiares llegaron hasta la escena del crimen y protagonizaron dolorosas escenas al ver a su familiar tendido en el suelo ya sin vida. Algunos otros compañeros de trabajo que se encontraban en las zonas aledañas escucharon también los disparos y corrieron para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, cuando llegaron lo encontraron ya sin vida, sin poder hacer absolutamente nada. Como podemos observar, hay varia gente alrededor, no solamente familiares, sino vecinos que han salido y ellos se encuentran en una actitud bastante agresiva. No desean conversar con la prensa. Lo que están pidiendo es que todos se retiren y que el cuerpo sea llevado lo antes posible a la morgue. Siete y cuatro, estamos en vivo ahora con nuestra compañera María Jesús Gayser, Maju. Buenos días, Federico, Verónica. Nos encontramos en los exteriores de la morgue del Callao y en estos momentos acaban de llegar familiares de Fernando Fernández Mata. Vamos a intentar conversar con una de sus familiares. Buenos días, señora. Sí, señora, pues no puedo declarar nada. Ahorita yo estoy, me encuentro mal, me encuentro mal, yo. ¿Usted cree que se ha tratado de repente de un asalto, de un ajuste de cuentas? Entendemos su dolor y ante todo le damos nuestro más sentido pésame. Pero señora, quisiéramos saber qué es lo que presumen ustedes. No puedo hablar, no puedo hablar. Bueno, Federico, Verónica, la familia se encuentra bastante afectada y en estos momentos no puede darnos declaraciones. Ellos han llegado hace unos instantes, intentan ingresar a la morgue, pero recién a las ocho de la mañana les han dicho que van a poder hacer el ingreso para poder retirar el cuerpo de Fernando Fernández Manta, este guardia regional del Callao que lamentablemente perdió la vida esta noche en el cruce de la avenida Néstor Gambetta con la calle San Martín en el asiento Ambiente Humano Juan Pablo Según.